A esta hora conversamos con David Smolasky, quien es el coordinador del equipo de trabajo de la Organización de Estados Americanos para los Migrantes. Presentaste un importante informe que además levantó mucha emoción en los países porque se ven directamente afectados con la problemática venezolana. Es así, el día de hoy, después de varios meses de trabajo, pues hemos presentado el informe de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. El segundo informe es por haber presentado el preliminar y tiene varios datos importantes que voy a tratar de resumirte. Lo primero es que al momento que me hace esta entrevista hay 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Esta es la crisis más grande de la historia de América Latina y el Caribe y actualmente es la segunda crisis migratoria más grande del mundo después de Siria, que tiene más de 8 años en una guerra. Además de eso, en términos absolutos, Colombia es el país con más migrantes y refugiados venezolanos, 1.300.000. Después está Perú con 850.000, seguidamente de Ecuador con 300.000 y Chile con 288.000. Esos cuatro países reúnen el 67.5% de los migrantes y refugiados venezolanos. Sin embargo, cabe destacar que en el caso de Arú y Curazao, el 15% de la población de esas islas son venezolanos. Entonces, en términos relativos, esas islas son los que más migrantes y refugiados venezolanos tienen. Una de las recomendaciones que hace el grupo de trabajo es que no se puede seguir teniendo una dimensión regional ni mucho menos subregional de esta crisis. Hay que tener una dimensión global. Y en ese sentido, si bien se agradece el aporte que ha dado la comunidad internacional desde el punto de vista económico, es insuficiente y los países receptores tienen limitaciones de infraestructura y de servicios. Uno compara, por ejemplo, la crisis con Siria. Un refugiado sirio per cápita se le otorga 5.000 dólares. En el caso de Venezuela, menos de 100 dólares. A la crisis de Siria... ¿A través de Naciones Unidas? Distintos gobiernos que apoyan. A la crisis de Siria se le ha dado más de 30.000 millones de dólares. A la crisis de Sudán se le ha dado cerca de 10.000 millones de dólares. A la Venezuela, poco más de 300 millones de dólares. Entonces, una de las recomendaciones que hace el grupo de trabajo es que la comunidad internacional tiene que aportar mucho más, no solo en beneficio del migrante y refugio a venezolanos, sino de los países receptores que tienen limitaciones, por ejemplo, en sus hospitales, en sus escuelas, en sus albergues, etc. Otra recomendación que se hace en el informe es ejercer acciones, campañas políticas en contra de la xenofobia y la discriminación. Erradicar la bandera de la xenofobia en cualquier campaña electoral. También hacemos un llamado a los países para que el decreto número 6 del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se implemente. Recordemos que este decreto dice que los pasaportes vencidos pueden mantenerse vigentes cinco años después de la fecha de su expiración. Y es muy importante porque hoy son muchos los venezolanos que tienen pasaportes vencidos. También hacemos un llamado a que no haya restricciones migratorias. Las restricciones migratorias, lejos de resolver el problema, más bien lo agudizan. Y aquí tiene que haber una completa integración regional. Quizás la propuesta más importante del informe es que decimos claramente que a los venezolanos se les diera el estatus de refugiados. Y lo argumentamos a través de la declaración de Cartagena en 1984 que expande el concepto de refugiado y dice que un refugiado es aquel que sufre, o mejor dicho, un refugiado es aquel que huye de su país por violencia generalizada, violación de derechos humanos, alteración del orden público. Bueno, todo eso ya aplica para los venezolanos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tipo de beneficio les da? Si se implementa el estatus de refugiado, según la declaración de Cartagena, que es algo de más, una visión regional que se tiene, no solamente uno o dos países, eso le da protección permanente. Eso facilitaría que pudiese acceder a servicios como la salud y la educación e integrarse en los mercados laborales. Y si esto se logra, también se está pensando, Gaby, en el futuro del país, que es tener personas capacitadas, que es tener personas con formación académica para cuando toque reconstruir a Venezuela. Nosotros hemos dicho que los venezolanos se están yendo por cinco determinantes, la violencia generalizada, la violación sistemática a los derechos humanos, el colapso económico, el colapso de los servicios básicos y la crisis humanitaria. Y decimos que si esto se prolonga, si estos determinantes se prolongan, si la dictadura se prolonga en Venezuela, pudiésemos estar hablando de más de 5 millones de refugiados venezolanos a finales de 2019 e incluso en 2020 hay proyecciones que pudiesen superar a Siria. Por eso es que también colocamos claramente en el informe que posiblemente, posiblemente no, la solución para esta crisis de migrantes y refugiados es que los venezolanos puedan recuperar sus libertades, puedan recuperar su democracia y de esta forma no solo habrá un freno importante de la migración forzosa, sino habrá incentivos para quienes se fueron puedan volver. Así que eso es un resumen de un informe extenso que está impreso, que está sobre todo en digital, donde está en español y en inglés. Y en la versión español tenemos una guía fácil para el venezolano, que eso se va a desprender del informe y en los próximos días voy a ir hablando de eso, donde están todos los instrumentos jurídicos que se están implementando en la región para que los venezolanos se regularicen. Así que aquellos venezolanos que lamentablemente hoy están desterrados, como este servidor, o si hay algún venezolano que lamentablemente hoy está en Venezuela y están pensando en irse, puede haber en ese documento que hemos preparado cuáles son los requisitos que se necesitan para llegar a Ecuador, o a Colombia, o a Chile, o a Perú, o a Argentina, o a Brasil, o a Panamá, o a Costa Rica. Es decir, abarcamos la inmensa mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Obviamente como venezolano, como alguien desterrado, como alguien que fue parte de una de esas determinantes, yo fui en este caso víctima de la violación de derechos humanos cuando fui legalmente instituido como alcalde, sin embargo mi historia se queda pequeña al lado de 4 millones de migrantes y refugiados, de los cuales mucho he podido hablar en mis visitas a la región, debo decir que no deseo que ningún venezolano se siga yendo. Yo lo que deseo es que Venezuela pronto tenga libertad, que pronto tenga democracia, que pronto haya justicia y que nos podamos reencontrar en familia, porque lo más duro de esta migración forzosa es la separación familiar. Son las palabras de David Smolansky, quien se encuentra acá presente en la Organización de Estados Americanos. Justamente él decía que fue víctima de la violación de derechos humanos y en el día de hoy no viene como parte de la delegación de Venezuela, sino que justamente viene como una de las personas clave de la Organización de Estados Americanos para analizar la crisis de migrantes venezolanos. Gracias.